Bueno, bueno, bueno chicos, soy Ninja, Ninja, Ninja Gamer Y lo que les voy a comentar es que, te guardo mi forma ahí Juego forma ahí, pero no lo juego mucho Bueno, se pasa, a los ha matado Bueno, bueno, yo tengo que ver Bueno, bueno, yo tengo que ver y no hay nada que ver con los palos y ya tenemos valores y ya tenemos que pasar y ya tenemos que hacer y ya tenemos que hacer Los chicos, lo voy a decir, no muerto, pero hasta ya fue que le matara a alguien más. Mira, pero el chico es todo, no ha sabido, se voy a dar aquí. Pero el chico se va a perder, pero todo me ha ido. Si, tuve, pero el chico es todo. El chico es todo, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Tengo un chico, lo voy a decir, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero ese chico es todo. Bueno chicos, estoy en el segundo lugar, pero vamos a seguir parte. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar esta, que yo se para que es, pero ya jugo, 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 ya jugo. Vamos a jugar. 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 Se ha perdido la policía que me ha llegado Es que conozco, yo he decidido que Yo estoy de miedo, pero yo estoy de miedo de siempre Es porque Ellos están con ellos, con un equipo de miedo Esto es muy bueno, cuando estaba matando ahorita Siempre mato, pero yo estoy de miedo Ahí vamos Y ganamos chicos Chicos chicos, hemos ganado Pero vamos a seguir jugando chicos Hemos jugado y hemos ganado Pero cuando digo que hoy es muy bueno Al que hace perdido fue porque No me gusta ganar de jugar Pero ahorita como estoy de miedo No lo puedo cortar Porque espero que se me diga así Y espero que se suscriban Quiero 200 200 likes Y se suscriban 200 y 100 likes mejor Porque voy ganando Voy a ganar muchas veces Porque yo tengo muchos videos Que les podría suscribir Y darle like Y darle los comentarios Porque yo soy muy bueno Lo que les voy a decir es que Es que Que si ustedes tienen buen forma Ahí Yo les puedo dar mi cuenta Para que los nuevos Mis fallos Yo les puedo dar mi cuenta Porque los nuevos Estuvimos juntos Está muerto Yo les puedo dar mi cuenta Deberíamos que Que ahora Yo les puedo dar mi cuenta Y yo les puedo dar si No lo puedo hacer Yo les puedo dar No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque yo soy el último sobre el di! Andrés me voy ganando Tengo 9 puntos Y el otro quito Espero que les haya gustado este vídeo Espero que les haya gustado este vídeo Y si quieres más Si quieres este vídeo díganme en los comentarios Les espero que Les espero Que les haya gustado este vídeo Espero que les haya gustado este vídeo Y que le quieres más Bye.